Un giro histórico sobre la pena de muerte dio el Papa Francisco ante miles de feligreses que lo escuchaban en su audiencia de Congregación para la Doctrina de la Fe. Su santidad señaló la pena de muerte como inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Hasta 1992 el catecismo no excluía la pena capital en casos de extremos. Canaltro.com